Ok, ya todos conocemos la historia. Michael estaba listo y decidido para dejar a Nike. Después de solamente dos modelos, la futura leyenda estaba listo para cambiar de calzado y posiblemente su carrera completa. Siguiendo con el mantra de creación de Nike, de buscar resultados chidos en lugares totalmente extraños, le cedieron la batuta del diseño a un joven diseñador de nombre Tinker Hatfield. Tinker le entregó a Mike el par de tenis que lo volvió a enamorar del Swoosh. Y cada una de las reediciones que han vuelto al mercado desde el 88 convierten a todos los detractores en creyentes. Este es uno de esos pares que sacas de la caja y fácilmente puedes leer 35 años de historia en sus texturas. Desde Chicago para el barrio Warrior, yo soy su homie El Poxte, este es el Jordan 3 White Cement Reimagined y este es un nuevo episodio de Lay's Top. La línea de Reimagined empezó el año pasado con el regreso del Jordan 1 Chicago. Un par con un tratamiento avejentado, tanto en los colores como en sus texturas, que pretende contar una historia simple. ¿Qué pasaría si encontráramos nuestros grills en una bodega de una tienda de artículos deportivos después de décadas de haber sido olvidados? Y este par continúa exactamente con esa historia. El tratamiento comienza desde la caja. Es una clásica de Jordan 3, pero con todas sus orillas despintadas. Si tienes ya años coleccionando, tú ya sabes del desgaste que estas pequeñas soportan. En especial cuando son las de hasta abajo, las que tiene mucho tiempo que no sacas para ver qué hay dentro. En la parte de la base vamos a encontrar la textura de piel de elefante. Y en la tapa vamos a encontrar los logos de Nike en los laterales. Y el enorme logo del Jumpman en la tapa. Al removerla vamos a poder encontrar el mismo tratamiento en la esquina de estas. Y debajo de ella, uno de los detalles más clásicos de un par de tres. Una tarjeta retro. Yo sé, tal vez esta no te dice nada ahora, pero imagina que ya convenciste a tus jefes de comprarte un par de tenis que costaba 100 dólares en 1988. ¿100 dólares? Sí, pásale la tarjeta para que se entere de toda la tecnología que te acaba de comprar. El papel protector cuenta con la misma textura de piel de elefante y es lo único que te separa de tu par de tres. 35 años de historia en tus pies. Los exquisitos detalles de diseño comienzan desde la suela. Una mezcla de gris concreto, rojo y crema. Y son tres las diferentes texturas que tiene el diseño de la suela. Las estrellas para la puntera, pequeños asteriscos y un acabado liso. Y justo en medio de esa crema, el branding de Nike. El color gris concreto sube de manera directa a la media suela y se une con esta pieza texturizada para la puntera. El único lugar donde podemos encontrar puntadas de refuerzo utilizadas en el mismo tono. El resto de la media suela está hecha de foliuretano. Pintado a mano con este toque de crema para darle un toque vintage. En la parte media de esta podemos ver la primera aparición de una unidad de aire visible en un par de Jordans. Y no visible a nosotros, la unidad extra de aire que se coloca en la parte frontal del pie. El único contraste en toda esta media suela es la franja negra del soporte del talón, pintada también a mano. La parte superior del par solamente se trata de piel sobre piel. Primero, piel de grano fino para la base, que es el primer detalle de la herencia del Jordan 2, que rodea por completo los laterales del par y la puntera. Debajo de esta, paneles enormes de tumbled leather que también recorren desde el talón hasta la punta. Después de estos paneles nos vamos a encontrar la piel perforada, que se utilizan en toda la lengüeta, en los paneles medios del sistema de sujeción y por último en todo el collar del talón. Lo que siguen son todos los detalles que le dan la personalidad al par. Empezando primero por la lengüeta, lo suficientemente alta como para que a ningún fotógrafo se le pase por alto el logo del Jumpman. Este acomodo del sistema de sujeción ya también es parte de la historia de Nike, con 5 remaches plásticos en el mismo tono de los Bulls. Después, 3 sujetadores plásticos en blanco y coronando todo un ailet doble de plástico en negro. El heel tap o la placa del talón, con estas pequeñas rayas en la parte superior y el enorme Nike Air, viene también tratada con el mismo tono avejentado, tal como salieron en el 88. El detalle que volvió legendario al par lo vamos a encontrar en dos paneles diferentes. Primero, en esta pieza que rodea por completo la puntera, esa textura de piel de elefante que realmente puedes sentir. Después, en una pieza del contrafuerte que crea una ola en la parte más alta de las orillas y luego un valle en la parte del centro, para poder mostrarte la placa de Nike Air. Por último, el interior forrado por completo de Durapontex, blanco para el talón y rojo para la parte interior de la lengüeta. Las plantillas cuentan con el mismo tipo de recubrimiento y un pequeño toque de Nike Air en negro para la base. Nostalgia pura. Ok, ¿qué nos gustó del par? Primero y más importante, el regreso del White Cement. No hay manera de fallar con esta combinación y es uno de los colores más clásicos de toda la línea de Jordan. Segundo, el material. Aún cuando ya habíamos visto algunos pares donde parece que el control de calidad se lo pasaron sin ver, el par entrega realmente lo que tú esperas de él. Un retro con la forma y los colores del 88. Y sí, en la parte trasera del pie derecho, el Elephant Print se les fue un poco grueso. ¿Eso me molesta? Para nada. Yo espero con ansias cada versión retro de este par. Buscando imágenes de referencia de cómo en realidad se ve un par de 88, para esta versión Reimagine creo que sí llegaron bastante cerca. Aunque a mí me hubiera encantado ver más detalles del paso del tiempo sobre del par. Los pequeños toques avejentados son bienvenidos dentro de toda esta historia. El Jordan 3 White Cement Reimagine sale justo el día de mañana, miércoles 22 de marzo, con un precio de retail de $5,299 pesos. Estén muy al pendiente de las redes sociales del barrio Warrior para enterarse de cómo atrapar tu par. Carnales, si les gustó el video, recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Queremos agradecer de manera muy especial a la banda de Barrio Warrior por prestarnos este par para mostrárselos antes del lanzamiento. Y en especial a todos ustedes por seguir rockeando con nosotros. Carnales, esto es Lace Top. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su homie, el Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace. Chau.